Hola, ¿qué tal? En este día vamos a aprender a hacer esta mascarilla que es de arroz hidratante. Esta mascarilla la puedes utilizar antes de irte a dormir. La pones sobre tu rostro y la dejas actuar durante 20 minutos, ya que al estar a la base de elementos naturales te ayuda muy bien a hidratar tu piel. Una vez pasados los 20 minutos, enjuagas bien tu piel y puedes usar la crema de tu preferencia. Esto es lo que nos sobra cuando colamos lo que es el arroz. No lo vayas a tirar, lo guardas igualmente en un frasquito. Puedes exprimirle un limón y una cucharadita de miel y ya que como son los granitos del arroz, te sirve perfectamente para exfoliar tu cuerpo o tus pies. Espero esta actividad te guste y la lleves a cabo. Empezamos. Vamos a empezar con la preparación de nuestra mascarilla. Y en nuestra licuadora vamos a poner 3 cucharaditas de estas soperas de arroz. Vamos a colocar una tacita de agua, de preferencia de garrafón. Y esto lo vamos a llevar a la licuadora hasta que esté completamente licuado. Una vez que ya esté bien molido, lo vamos a llevar en una cacerolita limpia y lo vamos a colar. Esto no lo tires, lo puedes echar en tus plantitas o lo puedes guardar en un recipiente y te sirve para exfoliar tu cuerpo o tus pies. Únicamente le agregas un poquito de miel o shampoo de cuerpo de tu preferencia. Así nos va a quedar. En este momento vamos a agregar una cucharadita de miel natural. Esto te sirve para hidratar tu piel y que te quede muy bien tu cremita. Vamos también a agregar lo que son 2 capsulitas de vitamina E. Esta es la que yo uso. Lo vamos a agregar a nuestra mezcla. 2 capsulitas de vitamina E. Lo disolvemos. Con esto tienes suficiente para nutrir e hidratar también tu piel. Una vez ya que lo tenemos bien revuelto, esto lo vamos a llevar a la estufa a fuego muy bajito y hasta que espese. Esto lo llevamos a la estufita y con una palita de madera estamos removiendo constantemente. Para que no se vaya a pegar en el fondo, recuerda que es a fuego muy bajito y vamos a esperar a que espese hasta que se haga una mezcla como tipo engrudo. No olvides dejar de estar moviendo para que no se vaya a pegar o se vaya a quemar. Y así es como queda nuestra cremita después que han pasado unos 5 minutitos. Así espesita. Ya la podemos retirar del fuego y la dejamos enfriar. Esta mascarilla la puedes usar en las noches antes de ir a dormir. La dejas durante 20 minutitos y después la retiras con agua. Una vez la has retirado, ya puedes utilizar tu cremita de noche. Una vez ya la dejamos enfriar, vamos a tener un frasquito ya perfectamente limpio y vamos a envasar nuestra mascarilla. Ponemos todo y lo tapamos. Eso lo llevamos al refri y ahí se nos conserva aproximadamente durante 15 días a un mes. La puedes utilizar todas las noches sin ningún problema antes de ponerte tu crema hidratante y después de desmaquillarte. Espero esta actividad te guste, la lleves a cabo. No olvides compartir con tus amistades ya que así nos ayudas a seguir haciendo videos para ti. Un fuerte abrazo y que estés muy bien. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!